Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, como cada mes hoy vamos a estar haciendo la reseña de los nuevos productos de la cajita de BoxyChart del mes de octubre Así que vamos a comenzar con la explicación de cada uno de los productos, que como saben esta es una suscripción mensual Que mes a mes te trae productos nuevos, pero todas las cajitas incluyen una paleta de sombras Así que si te gustaría saber cuáles son los productos de este mes, comencemos Uno de los productos que vamos a estar probando va a ser esta paleta de sombras de la marca Depour Creo que es bastante característico en las cajitas de BoxyChart que siempre siempre te viene una paleta de sombras Esta es de la marca Depour que en cuanto la vi dije esto es totalmente de otoño por las tonalidades que trae Como pueden ver mis bellas ya yo tengo el rostro o más bien la base y las cejas realizadas Así que estos son los tonos que trae la paletica, tonos bastante oscuros o tonos bastante otoñales Quiero probar varias de sus sombras, pero la única sombra mate de la paleta es este marroncito que está aquí en el centro Así que de una vez vamos a comenzar con tonalidades oscuras y esta lo voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo Quité muy bien el exceso de producto y voy a empezar a aplicarlo como normalmente lo realizo Que es con una brocha para aplicar tonos de transición Este color se aplicó bastante bien, fue con una sola agarrada de este tono marroncito Lo que voy a hacer ahora es profundizar un poco más la cuenca en vez de difuminarlo más hacia arriba Ahora lo que voy a hacer para que no quede tan marrón es volver con la paleta Pero seleccionando las sombras más grandecitas porque como pueden ver viene en dos tapas Así que voy a seleccionar este tono que es un poco brillante Pero lo voy a aplicar encima de esa sombra marrón Mis chicas y para seguir probando esta paleta y la mayor cantidad de sombras posibles Voy a hacer un poco la cuenca marcada e ir incorporando los colores que ya tienen un poco más de brillo Y así poder tener una decisión en cuanto a qué opinan sobre esta paleta Lo primero que voy a hacer es seleccionar este tono moradito Y lo voy a aplicar justamente aquí sin llevarlo tan arriba pero tampoco en la línea de las pestañas Ahora voy a aplicar este tono azul en la línea de las pestañas uniéndolo con el tono morado ¡Wow! Esto sí que está hermoso Y ahora lo que voy a hacer es incluir el tono morado con el azul Y ya que difuminamos todo perfectamente bien Ven como queda una línea blanca en la parte superior Así que ahora lo que voy a hacer es seleccionar el tono plateado con una brochita Que fue la misma que utilicé para el azul Y la voy a aplicar justamente en esa línea blanca Chicas y ahora lo que voy a hacer es volver a aplicar este tono vino tinto Hasta en los momentos me ha gustado la forma en como se han difuminado cada una de las sombras Como pueden ver se agarra un buen pigmento Así que cada una de las sombritas de aquí se han hecho su función Lo único es que son un poco polvositas Y en mi caso ya yo tengo la base aplicada y el corrector Así que tengo que tener un poco de cuidado Y ya por último voy a agregar un poco de este tono Que no sé si es un doradito o un tono verdecito Pero se ve espectacular En todo el lagrimal de mi ojo Mis chicas y este ha sido el resultado del ojo Así que ahora lo que voy a hacer es a realizar lo mismo del otro lado Para seguir probando los productos que trae esta cajita Y como máscara de pestaña para las pestañas inferiores Estoy utilizando esta que igual viene en la cajita Es de la marca de It Cosmetic Y en realidad he escuchado buena reseña sobre esta máscara Porque según te las alarga muchísimo más Y en realidad vi la diferencia con una prima Donde se la estaba aplicando Y yo quedé Aunque aquí no se van a notar mucho Porque yo utilicé unas pestañas postizas Lo que sí les puedo decir es que se seca rápido Wow, sí se notan bastante Como unas paticas de cucarachas Sí se alargaron bastante Y bueno, este fue el resultado del maquillaje De esta misma paletica, chicas Voy a pasar a seleccionar este tono Que pienso que me va a servir como rubor Pero traten de agarrar una mínima cantidad Y de esta misma paleta voy a seleccionar el tono más clarito Para aplicarlo como iluminador en todo el huesito Como ven es algo bastante natural Y me gusta bastante Porque no queda un súper brillo Sino algo muy pero muy delicado Y creo que ahorita para el otoño Y la época de frío Se van a utilizar más los iluminadores así bien sencillitos Que se ven como el brillo natural de tu rostro Sin exagerar tanto Y por último en cuanto a maquillajes de esta paleta Voy a utilizar este labial de la marca de Kat Von D Ahorita voy a sacar la cuenta solamente de los tres productos que les he mostrado Recuerden que en esta cajita vienen de cinco a seis productos Y a mí me han venido hasta siete productos Así que esa es una de las razones por las cuales me encanta Uno de estos labiales Que también viene es uno de la marca de Lolita Y sé que es muy pero muy famoso A mí me tocó el color Bomb and Around Y como pueden ver es algo bastante nude Y creo que va muy de la mano con el maquillaje Y así se vería este tono Está precioso Creo que le queda bien tanto a una piel clara Como a una chica de mi color de piel Pero ahora sí La máscara de pestaña tiene un precio de 24 dólares Esto es comprándolo ya sea online Que más bien en online te sale un poco más costoso Porque tienes que pagar el envío Pero en una tienda de Sephora Que es donde se venden estos productos Lo que te costaría es 24 dólares Y recuerden que toda la cajita de BoxyCharm Con los cinco productos que les estoy mostrando Cuesta 21 dólares Que incluyen ya el envío La paleta de sombras que utilicé Tiene un precio de 38 dólares Que es de la marca de PURE Y el labial de la marca de Kat Von D Tiene un precio de 20 dólares Como pueden ver chicas Esto no es un labial de muestra Este es un labial en tamaño completo Como lo comprarías normalmente Para ya ir finalizando Me tocaron tres productos de maquillaje Y dos del cuidado Esto es un reparador para el cabello Que no tiene sulfato No tiene silicón No tiene parabanos Que te va a hidratar el cabello Yo lo tengo recogido Pero me lo voy a aplicar así Huele bastante rico el pelo Este es un producto que en realidad Se debería desenfocar de medios a puntas Porque como les acabo de mencionar Es un producto para reparar Lo que sería nuestro pelo Y a mí en lo particular Ahorita con el frío Y todas esas cosas Como que el pelo se me suele resecar Un poco más de lo normal Así que me parece bastante interesante Porque yo para ser sincera No soy de comprar tanto productos De cuidado del pelo Sino maquillaje Y esta sí es una cremita Para las manos Me la voy a aplicar en mis manitos Huele súper súper rico Esta tiene un precio de 10 dólares Y la del cuidado del cabello Tiene un precio de 16 dólares Esta cremita te ayuda a hidratar las manos Tiene minerales Y está bastante portátil Para tener en tu carterita Así que bueno mis bellas Estos han sido los productos De BoxyCharm Del mes de octubre Esto viene con su papelito Que te explica cada uno De los productos Que vienen aquí adentro Aparte que siempre te trae cupones Por la parte de atrás Por si estás interesado En comprar alguna de estas marcas Te dejan descuentos Así que esto también es como que Un plus que trae en la cajita Yo les recomiendo que Si les gustan los productos Que han visto estos últimos meses Se suscriban Porque seguramente Para el mes de noviembre Diciembre Y hasta ahorita El mes de octubre Pueden estar un poco agotados Y pueden entrar a una lista Para esperar Que puedan ser aceptadas En esta suscripción mensual Así que me parece Una cajita bastante completa Si te gusta todo esto Lo que es el mundo de maquillaje Y cuidado Porque a ti vienen productos Que sí le vas a sacar provecho Así que bueno mis bellas Este ha sido el resultado No tengo más nada que decir Me gustaron cada uno De los productos No tengo ninguna queja de ello Y si les gustaría Seguir viendo estos tipos de reseñas Ya saben lo que tienen que hacer Darles deditos arriba Y suscribirte Si eres nuevo Te envío un besito Y nos vemos en el próximo video Chao chao Así que vamos a comenzar Con la explicación De cada uno de los productos Que como saben Esta es una suscripción mensual Que mes a mes Este trae productos nuevos Pero todas las cajitas Incluyen una paleta de sombras Así que si te gustaría saber Cuáles son los productos De este mes Comencemos ¡Gracias!